La Inspección de Tránsito Municipal entregó un balance positivo durante las celebraciones de fin de año. Según la información suministrada por la Autoridad de Tránsito Municipal, durante estas festividades no se presentaron incidentes de consideración. Cabe resaltar que a pesar de que se tuvo tanto visitante en el municipio de Sonzón, se obtuvo un buen comportamiento de la ciudadanía. Se presentó unas caídas de ocupantes solo para el 31 de diciembre. Pero fueron caídas leves, no fueron lesiones de consideración. El tema en el que sí se presentaron algunos inconvenientes fue lo relacionado a la movilidad. Hubieron vías que estuvieron bloqueadas por momentos, ya que conductores estacionaban sus vehículos al lado y lado de la calzada y era donde se bloqueaba, donde se dificultaba la movilidad. Y al momento de requerirlos no aparecían. Durante estas fechas se incrementaron los puestos de control, con el fin de verificar la documentación de los vehículos. Como le exige la norma, para poder estar circulando los vehículos en vía pública, debe de al menos tener un SOA obligatorio que responda en el momento de un accidente. Tenemos personas que hasta el momento ha sido difícil una remisión, que tuvieron accidentabilidad pero no contaban con sus documentos al día. Entonces, la aseguradora es difícil que lo reciba de esa manera. De otra parte, la Inspección de Tránsito Municipal recuerda a la ciudadanía que se encuentra prohibido el transporte en motocicleta de niños menores de 10 años. En retiradas ocasiones se les ha hecho el requerimiento de no llevar estos menores de 10 años en este tipo de vehículo, ya que se está previniendo accidentabilidad con estos menores. Hemos tenido mucho accidente con niños menores de 10 años. Los papás que se llevan el niño de brazos, más el otro más pequeñito. Resulta que en la motocicleta ya se convierte en un transporte de cuatro personas. Entonces, es como esa recomendación para que lo vayan teniendo en cuenta y en el momento de ser abordados no nos digan lo que siempre dicen, que es que yo no sabía. El incumplimiento a esta normativa genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios vigentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!